Gracias Alejandro, esta vez sobre el paro anunciado de 12 horas por parte de farmacéuticos este miércoles, pues ante esta información el presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia de la Ciudad de La Paz, hablamos del doctor Henry Herrera, ha indicado que dicho sector no tiene conocimiento de la suspensión de farmacias por 12 horas, ya que el sector tendría que tener un pronunciamiento mediante una asamblea general. Gracias.